Hola, hola, ¿qué tal amigos, colegas? Bienvenidos al podcast TIRCO y en esta ocasión a la propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana, que es el segmento Desde Adentro, en donde hablaremos sobre comunicación interna. Todo lo que quieras saber sobre gestión de comunicación interna lo encontrarás en este podcast. Soy Vanessa Duca-Rengel y los estaré acompañando en este segmento Desde Adentro, como lo he indicado, propuesto por la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. Para dar inicio a este podcast, hemos invitado a Verónica Gómez Villasís, quien es una experta en comunicación interna. Con ella estaremos conversando acerca de gestión de comunicación interna en la nueva normalidad. Bueno, vamos ya contextualizando la temática. Siempre hemos hablado de la gestión de comunicación y en el marco de la gestión de comunicación establecemos que existe la gestión de comunicación externa o institucional, la gestión de comunicación comercial, mercadológica o de marketing y la comunicación interna. La realidad es que hace algunos años se pensaba que la comunicación interna era algo así como la cenicienta de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque siempre nos centramos en el público externo, en el público consumidor, en aquel público cliente y el colaborador fue un poco rezagado. En este sentido, luego de lo que sucedió en el mundo entero, que fue la pandemia de la COVID-19, este panorama cambió. La forma en que nosotros estamos gestionando hoy la comunicación interna es muy distinta de la que lo hacíamos hace algunos años, antes del COVID-19. Y en este contexto, Vero, yo quiero que un poco nos cuentes en qué, qué consideras tú que, cómo consideras más bien tú que ha cambiado esta gestión de comunicación interna, ¿no? ¿Cómo era esta gestión de comunicación interna pre-COVID? Ok, te agradezco, Vane, por la pregunta. Es una pregunta súper buena. Efectivamente, hemos sido testigos de la evolución de la comunicación interna. Y la manera en la que la has presentado hace muy real a la experiencia que yo he vivido todos estos años. Efectivamente, cuando un comunicador llegaba a una empresa, el lugar deseable donde él quería estar, donde quería posicionarse, generalmente era el área de comunicación externa. O las áreas de mercadeo, donde estabas cerca de los eventos, donde tenías esta exposición pública y organizabas ruedas de prensa, eventos y contactos con los medios de comunicación. Sin embargo, esta transición de la que tú hablas se vivió un poco antes del mismo COVID y empezó a partir de la medición de clima laboral que empezaron a hacer las empresas y los rankings que se empezaron a publicar alrededor del mundo. Y específicamente en América Latina, yo te diría hace aproximadamente unos ocho o diez años, cuando empezaron a publicarse los rankings, fue como que todas las miradas se fueron hacia adentro. Y creo que los comunicadores también pudieron observar que detrás de la gestión en la cual acompañamos muchísimo el área de talento humano, detrás de esa gestión no solamente había un tema de anuncios corporativos o de gestión de eventos internos. Había todo un tema de una estrategia y una mezcla de estrategia de gente con tácticas de productos de comunicación, la cual ha empatado muy bien y ha permitido que las organizaciones puedan sumar al talento que ya tienen dentro, pero sumarla desde una perspectiva de generar engagement o compromiso, entusiasmo hacia la marca para seguir trabajando y comprometerse no solamente con sus equipos específicos, sino con la compañía en general para que la compañía y el negocio avance. Esto ha motivado que los colaboradores empiecen a adquirir, gracias pienso yo que a la comunicación cuando es manejada de forma estratégica, una mirada del negocio que es una mirada de 360 grados. Bueno, justamente hoy podemos hablar luego de la pandemia, lo digo porque si bien, como lo comentabas tú, hace algunos años antes de la pandemia ya se empezaba a tener algunas miradas y sobre todo algún interés en la gestión de comunicación interna producto de los rankings y bueno de otra serie de situaciones, productos del contexto que se vinieron dando. Luego de la pandemia hablamos de algo distinto en gestión de comunicación interna, ¿por qué? Porque en vista de que todos tuvimos que volcarnos al teletrabajo, por ejemplo, en las organizaciones, a cambiar completamente las dinámicas laborales, la organización tuvo el reto de poder comunicarse con este colaborador y que este colaborador siga manteniendo la camiseta de la empresa y presente sobre todo y muestra a sus públicos externos los valores que profesa esta organización, su cultura organizacional frente a este cliente, ¿no? ¿Cómo hacerlo en esta época de pandemia fue el gran reto? Y justamente con esto un poco se aceleró todo el proceso. Hoy se aceleró, Anne, por un factor que es el que tú has estado intrínsecamente mencionando, que es el acelerador total, y es que veníamos hablando unos años previos a la pandemia de la famosa transformación digital. Se había hablado de transformación digital en todos los negocios, principalmente, obviamente, tecnología. Entonces, la gente de tecnología venía ya con el tema de transformación digital, transformación digital, y las diferentes industrias estaban mirando hacia este proceso, algunos con más apetencia, con ganas de entrarle con todo, y otros con recelo. Pero todos sabíamos que era lo que se venía. ¿Qué fue lo que pasó? Marzo del 2020 se vino la pandemia, y con esto, de una manera completamente precipitada, tuvimos que aprender a movernos en este entorno. Un entorno en el que, de pronto, nuestras oficinas desaparecieron, teníamos que estar en la casa. Muchos creímos que esto era algo de 15 días o un mes. Después dijimos, bueno, parece que va a ser tres meses, que grave. Nunca nos imaginábamos que íbamos a estar en estos tres años, y apenas vamos como que saliendo y adaptando a la nueva normalidad nuestros procesos, y nada va a volver a ser igual que antes, por cierto. Y eso está bien, qué bueno, porque hemos evolucionado. Hemos logrado, creo yo, o el desafío que hemos tenido como empresa, es lograr capitalizar en medio de todo lo duro y de las circunstancias difíciles que hemos vivido en estos años, que no lo podemos negar, por supuesto. Pero tenemos que capitalizar hacia lo positivo, el haber ganado estas habilidades de trabajo digital que antes no teníamos. Las compañías de un momento al otro tuvieron que efectivamente lograr que los colaboradores puedan estar conectados en remoto, haciendo su trabajo, y los comunicadores detrás necesitábamos que no solamente estés detrás de la máquina haciendo algo, pero que todavía te sientas identificado con esta empresa en la que ya físicamente tal vez no estás todos los días, pero que tu corazón siga latiendo por esta empresa. Esto era algo muy importante en lo que queríamos seguir trabajando, y creo que es en lo que nos hemos enfocado cada uno de nosotros. He conversado con varios colegas a lo largo de estos últimos dos años y medio, y muchos me han contado de campañas culturales que han hecho, se han volcado nuevamente a refrescar temas que son pilares básicos de las empresas, pero volver a refrescar y a revisar la visión y la visión. Conozco de algunos casos de empresas que tuvieron que ajustar su visión y visión, porque estamos viendo una nueva realidad, y la empresa también tenía que responder, y todo el marco cultural de la empresa moverse hacia eso. Conozco de experiencias donde también evolucionaron las competencias de trabajo, de ser unas competencias más de tipo tradicional, ser unas competencias ágiles, que estén enfocadas en la realidad que estamos viviendo, y todo el marco general, y si se mueve cualquier punto de la cultura de la empresa, pues los comunicadores somos los primeros que entramos en este juego, y que entramos a trabajar desde una perspectiva de manejo del cambio. Entonces aquí viene una de las habilidades importantes que hemos necesitado en este tiempo, de desarrollar, el primero es adaptarnos rápido y entender que la transformación cultural llegó, no hay para atrás, esto va a seguir, y la tuvimos que adaptar. La segunda cosa es cómo jugamos nosotros los conocimientos de gestión del cambio, para ayudar a que esa palabra frase que le hemos oído brilladamente, de que tú sabes, que la cultura se desayuna la estrategia en la mañana. Sí, la hemos oído tantas veces, esta frase de Peter Drucken, que es tan real, y que se basa en cuando no gestionas las iniciativas que tu estrategia te está demandando en tu negocio, con una manera en la que puedas mover la cultura al mismo tiempo que la estrategia. Sí, entonces ahí viene esta destreza que pienso yo desarrollar como comunicadores en estos años. Pero, podríamos pensar hoy que la gestión de comunicación interna se centra en, primero, el compromiso, generar el compromiso del colaborador, posicionar un poco o a lo mejor hablamos justamente de ponerse la camiseta, del sentirse parte de la organización y por tanto ser partícipes de la identidad cultural, de la organización, de la identidad en sí, no de esta personalidad de la marca, pero también juega un punto importante en la gestión de cambio, como tú lo indicabas. En esta gestión de cambio, el colaborador juega un papel importante. Adicional a esto, ¿hay otros puntos en los que podríamos señalar puntualmente que se centra la gestión de comunicación hoy en día? Además de esto, creo que hay cosas que son consecuencias y que vamos uniéndolo uno hacia el otro. Una de esas consecuencias es el tema que ya lo habíamos conversado tú y yo antes, es del branding de la empresa, ¿no es cierto? De la marca empleadora. Exacto. ¿Y es la marca empleadora? O sea, la marca empleadora existe, gestiones o no gestiones tu marca empleadora. Ese es un tema importantísimo que todos debemos tener claro y que las empresas deben tener claro. La marca empleadora per se existe y es la percepción con la que la sociedad nos está leyendo como compañía. Si somos un lugar atractivo para trabajar o no, somos un lugar en un tipo empresa-escuela donde la gente quiere entrar para quedarse, para crecer, o somos tal vez un lugar de paso, un lugar momentáneo. Todas esas cosas son parte de nuestra marca empleadora. Y estas percepciones las vamos gestionando, las vamos empezando a desarrollar a partir de hechos. Y esos hechos se construyen en base y se tejen en base a las experiencias de nuestros colaboradores. Entonces, eso es muy importante porque el comunicador también ayuda a fortalecer aquellos momentos que son momentos que crean experiencias positivas en la organización. Tiene que capitalizar a través de productos de comunicación que todos hemos aprendido a desarrollar en la universidad, ahí está toda nuestra escuela de armar productos, varios audiovisuales, capacitaciones, muchas veces incluso eventos, una serie de cosas y cosas más cotidianas en el día a día como el uso de boletines o la comunicación a través de grupos de WhatsApp. Pero todas estas experiencias que son aquellos momentos en los que como compañía podemos tocar al colaborador y que ese toque de la compañía hacia el colaborador sea un toque que permita transformar a este colaborador en un embajador de la empresa, en un embajador que se va construyendo en todo el ciclo de vida del colaborador. ¿Cuál es este ciclo de vida? Desde que el colaborador es seleccionado, desde que alguien de la compañía puso un aviso en un LinkedIn o en un Facebook con un cierto formato gráfico, este formato gráfico ya te está comunicando algo de la empresa a la que estás viendo. Ahí empieza el ciclo de la bienvenida del colaborador. Luego el colaborador pasará por una inducción, luego pasará por una serie de integraciones a su área y de procesos de desarrollo y crecimiento en los cuales está involucrado principalmente su jefe, su líder y este líder es el que va a marcar esa experiencia. Por eso para comunicación interna y para talento humano es tan importante trabajar con los líderes para asegurarnos de que cada uno de estos momentos donde tocamos al colaborador sean experiencias memorables. Cuando hablamos de gestión de comunicación interna hablamos también de una serie de responsabilidades. Se dice que todos nosotros, todos quienes pertenecemos en una organización somos responsables de gestionar esta comunicación interna, sin embargo ciertas instancias deben liderarla. Dentro de esas instancias tú ya hablabas del CEO, del líder organizacional que debería justamente ser quien represente, esta identidad organizacional, todo lo que implica efectivamente gestionar la comunicación interna y este líder va anclado a un departamento que es el Departamento de Recursos Humanos y también el Departamento de Comunicación. Michael Ritter ya lo decía hace algunos años, es el triángulo de responsabilidades de comunicación interna. Sin embargo, en la práctica, ¿esto se ejecuta? Es decir, ¿esas tres instancias organizacionales cumplen con esta función? Definitivamente. De diferente forma en cada organización porque cada organización tiene su manera de autoajustarse, pero de la experiencia que tiene hasta el momento ya en varias organizaciones, siempre la cabeza, el CEO está a la cabeza, el que marca la agenda cultural de la empresa, la identidad, el que permite que sucedan o no sucedan ciertos temas claves que nos van cohesionando a todos como grupo y unos dos alfiles a los costados de este gerente general o de este CEO, dependiendo del tipo de empresa de la que estamos hablando, definitivamente son el líder de recursos humanos y el líder de comunicación. Ambos van caminando de la mano. En algunas empresas es el líder de comunicación ligado a recursos humanos que se acompaña ese proceso hacia el CEO o en otras organizaciones también existe la figura ya un poco más posicionada del DIRCOM que tiene una silla a veces en el comité de la empresa. No sucede esto en todos los lugares. Nuestras estructuras de organizaciones son organizaciones todavía un poco más pequeñas respecto al primer mundo, por ejemplo, donde ya tienes indudablemente un sillón en el consejo administrativo. No sucede eso en todas las empresas aquí, pero tú sí puedes lograr llegar a esas instancias, estés donde estés, si estás de la mano del líder de recursos humanos. Creo que ese es como un matrimonio clave para lograr tener una comunicación efectiva en la organización. Pero otro tema más que es sumamente importante es el poder visibilizar la importancia de la gestión de comunicación interna. Existen algunas organizaciones que hasta la actualidad no conocen cuál es el verdadero valor. Tú ya un poco nos hablabas de esto, de algunas de las temáticas de por qué es importante, cuáles son estos beneficios que ofrece a la organización. Sin embargo, existen algunos líderes empresariales, inclusive mandos medios, que desconocen esta importancia. Si pudiéramos resumirla brevemente, ¿cuál es esta importancia que tiene y cuáles son estos beneficios que ofrece a la organización gestionar efectivamente la comunicación interna? Son varios. Primero, el lograr la alineación perfecta de toda la organización hacia aquella meta en la que nos estamos dirigiendo. Por eso es tan importante lo que tú decías hace un rato de esta triada entre el CEO, recursos humanos y comunicación, porque el CEO es el que sabe para dónde está yendo la nave. Sí, y el comunicador tiene la responsabilidad de mandar los mensajes correctos y ayudar a que ese timón que va girando el CEO, todo el mundo sepa hacia dónde está yendo y todos vayamos para el mismo lugar. Y evidentemente, recursos humanos que maneja todo lo que son aquellos programas de gestión del desempeño, evaluación de desempeño, etcétera, también tienen la manera estratégica de ir trabajando para alinear a los colaboradores. Entonces, cuando logramos juntarnos, lo primero que te puedo decir que agrega valor a un comunicador es este, el que la estrategia empresarial y los objetivos hacia donde van los colaboradores estén alineados. La segunda cosa es poner el corazón, poner a la empresa en el corazón de los colaboradores. Y esto es importante, porque si la empresa está en el corazón de los colaboradores, estén por seguro que los colaboradores se van a encargar de poner la empresa en el corazón de los clientes. Es muy importante. O sea, lo uno y lo otro se relaciona. Por eso es que no hay mucho del Customer Experience y también se habla del Employee Experience, porque se están midiendo ambas cosas. O sea, la experiencia de empleado y la experiencia del cliente van de la mano y es importante no dejar de gestionar. Si esto sucede, y te estoy hablando de que el valor estratégico del comunicador es un valor que está pegándole directo al negocio. No es solamente aquella persona que está dedicada a hacer comunicados o el que redacta bonito de haciendo una carta. No, eso no existe. Es un tema estratégico detrás de preceptos, de conceptos y de bases empresariales que son las que se van gestionando a través de esta persona. Y es clave que este comunicador logre abrirse un espacio, tener canales abiertos con varios líderes de la compañía. Porque como hemos visto también y hemos conversado justamente, como dice Joan Costa, o sea, el tema del liderazgo no es algo que se puede dejar de lado. El líder es un actor principal y el comunicador es un habilitador para eso. Entonces, nosotros tenemos que también valorar ese rol que se nos ha dado y aprender a conectarnos en los lugares donde más valor estamos agregando para que el engranaje empresarial completo funcione. Porque ahí vamos a ser de gran ayuda, no solo para el negocio, pero también vamos a poder ser esos voceros que muchas veces necesitan la gente en la alta dirección. Finalmente, Verónica, un tema importante para quienes están empezando a gestionar la comunicación interna. ¿Qué recomendación tú les darías a nuestros colegas sobre cómo gestionar efectivamente la comunicación interna? ¿Alguna clave como recomendación con base en tu experiencia que podrías brindarles a nuestros colegas que gestionan comunicación interna hoy en organizaciones públicas y privadas? Gracias. Muchas gracias, Vane. Lo que yo te diría es, retomando lo que me habías preguntado al principio, el comunicador que desee agregar valor tiene que insertarse en el ciclo de talento de la organización. Tiene que entender cómo es el ciclo de talento de su negocio, por dónde está la puerta de entrada a esa organización, cuáles son las fases de evolución donde puedo agregar valor y cuál es aquella puerta de salida que es lo que te decía hace un momento que es importante gestionar porque un colaborador que sale de la compañía es el que te va a marcar la percepción positiva, neutra o negativa de tu compañía, porque es ahí donde se ve si es que alguien podría recomendar o no a otra persona, un amigo o un familiar, el ir a tu empresa o si se va a volver un detractor que va a estar un poco dejando ver los puntos flacos de las organizaciones. Entonces, eso es importante gestionar. Muchas gracias, Verónica, por habernos acompañado en nuestro primer podcast del segmento Desde Adentro, esta propuesta de la Asociación de Comunicación Interna Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos. También a quienes nos están viendo, quienes también nos escuchan a través de nuestras diferentes redes sociales y, sobre todo, invitarlos a que se suscriban, a que nos dejen sus comentarios y a que estén atentos a nuestros próximos capítulos, a nuestros próximos podcasts en donde estaremos conversando sobre más temáticas de comunicación interna. Un gusto y hasta la próxima. Gracias, Vale, y gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.